Soy el padre del chido que salió a un paquete de cigaretas y nunca volvió. Sé lo que es, Murray. Bueno, pues yo estoy pasando por una situación similar, pero pues yo soy el típico padre el cual envía a mamá con lo más importante en su vida, a su hijo, a casa de su hermana y pues no vuelve a saber de ellos. Bueno, lo único que sé es que están en Jacksonville, fue lo último que supe y van meses que no sabe absolutamente nada de ellos y pues todo aquel que sea padre, y no voy a generalizar, madre también que haya pasado por algo similar, pues puede entender por lo cual yo estoy pasando en estos momentos. Y pues por eso es que en parte he hecho este audio por varias razones, una de ellas es pues verdad, esperando que si en algún momento tuviese la suerte y ellos pues escucharan esto o en un futuro pues supieran que papá los ama, los extraña con locura y pues en su momento no quiero, no quisiera hacer nada que fuera pues verdad. Van y ustedes ahora están mejor que yo con oportunidades, todos saben que aquí en Puerto Rico la educación es una basura y pues solo espero que haya valido la pena, solo espero que haya valido la pena, este hagan ruido, comansen el mundo, así de esa manera por más que traten de separarnos, yo voy a poder saber de ustedes. Yo por acá haré mi parte y trataré de hacer el mayor ruido posible con tal de que ustedes sepan que papi está bien. Este, otra de las razones por las cuales pues hago, este, y lo hago en esta sesión, es de Fogual, por eso mismo creo que voy a aprovechar esto para este tipo de, va a tener una relación un poco más abierta con ustedes, de los que prácticamente han sido pues mi único soporte durante este tiempo, muchos en la caja de comentarios, algunos de ustedes suscriptores que han ido hasta mi messenger, pues, saben que han visto la, los raros, que a eso es por otra de las razones que hago el canal, la descontinuidad que hay un poco con los videos, que algunos son de nuestro canal antepasado, el canal, pues, que gracias YouTube, y pues, ¿verdad?, este, como se podrán imaginar, pues, por lo que estoy pasando no es fácil, y pues, tras de eso, pues, estoy ahora mismo, pues, estamos en Navidad, estoy pasando por una situación que no sé qué va a pasar con la casa en la que, pues, me quedé, que, pues, la casa de ellos, un montón de problemas, y pues, este, estoy aprovechando todos los videos de nuestro canal anterior, subiéndolos, por eso es que se me ha hecho un poco, pues, complicado, hacerles un poco de contenido nuevo, actual, pero, nada, en eso estoy, por eso es que aprovecho en esta sesión, pues, pues, para tener una comunicación un poco más abierta con ustedes, dicen que, la verdad, nos hará libre, ustedes, pues, prácticamente son el único sostengo, y, pues, quiero informarles, por lo menos, y, pues, verdad, invitarlos a este fin de semana, que aprovechando varios de ese contenido del canal, voy a estar, pues, ya, voy a estar ahora mismo, cuando termine el video, voy a comenzar a subirlo, cosa de no tener los mismos problemas de siempre, eh, todo el primer pay per view, el primer pay por ver, de la IWA, pero con contenido exclusivo, contenido que no sale en el DVD, muchas de las promos, muchas de los videos, muchas de las situaciones que no salen en el DVD, que solamente salieron en impacto total, en zona caliente, este, mucho contenido exclusivo, este, y, nada, este, voy a, voy a hacerlo imposible, pues, verdad, pues, traer más contenido de lo que es, este, en, eh, The Road to the Fenix, este, todo lo que les he prometido, el Bikini Contest ya está, o sea, ya eso está editado, ya lo subo al canal y lo dejo en privadito, hasta la fecha que les prometí, 25 de diciembre, el Bikini Contest de Habana y Gabriela va a salir en su totalidad, y en ese sí, eso va a ser con su narración original, de Willy Urbina y de Héctor, no, no, de, del otro, no, Moody, este, ahora se me fue el nombre y él lo más, eso no, el detalle, el detalle es que va a ser con su narración original, yo ahí no pienso meterme, lo presentaré, qué sé yo, y, pues, todos a disfrutar de, pues, verdad, el Bikini Contest, nada, yo, con eso, pues, verdad, quiero agradecerles a todos los que, pues, me han tenido paciencia, han tenido paciencia con los videos, con el canal, y, pues, nada, yo espero en este, en este 2022 que tengo un poco más clara, verdad, de lo que va a ser mi situación y de lo que va a ser el futuro, y yo, por ahora, pues, estoy confiando mucho en la fe y ver, tú sabes, no he tirado de la toalla, el año no se acaba y es como, pues, como diría mi hermano, que de eso vamos a hablar en el próximo FIW, por eso es que quiero aprovechar esta sesión para, pues, poder tumbar la cuarta pared y aclararle muchas de las cosas, muchas de las confusiones que hay, este, nada, solo queda invitarlos a este fin de semana, este, al PPV de la IWA, y, pues, en final de año, si voy a hacerlo imposible, por, por lo menos, poder narrar un par de luchas nuevas, y, end of the road, 31 de diciembre, como ya lo prometí en Facebook, el final del camino, hasta aquí con ustedes Demian Miller, y, pues, en especial a mi hijo, con cuidado y sin miedo, que papito, papito les alcanza luego, papito les alcanza luego.